Muchísimas gracias por su presencia en la sesión de hoy, que daremos cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno. Como les dije la otra vez, lo que estamos haciendo es acelerar la ejecución presupuestaria, acelerar la gestión de los fondos para este año 2021 y también acelerar la ejecución de aquellos proyectos que están vinculados a la obtención de fondos de la Unión Europea y, por tanto, nos va a permitir a su vez proceder a la justificación y a la certificación y también a la recepción de estos fondos. Los que hemos aprobado hoy tienen relación directa con el ámbito de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y es por eso que me acompaña hoy aquí el consejero y es el que dará explicación de los asuntos que se han acordado en el Consejo de Gobierno y luego yo relataré algunas otras cuestiones que ya no son propios de los acuerdos, sino de otros elementos que también hemos analizado en el Consejo de Gobierno. Muchas gracias, consejero, portavoz y buenos días a todas y a todos. Voy a ir desgranando los distintos acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno el día de hoy. Lo primero fue una comunicación que hice al consejo sobre la suscripción del convenio entre el Instituto para la Transición Justa y la Comunidad Autónoma de Castilla y León a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por el que se formalizaron las ayudas del Real Decreto por el que se regula la concesión directa de ayudas para la restauración ambiental de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondientes a proyectos de zonas degradadas de la minería del carbón. Esto, como saben, es un convenio que se firmó con la intervención de la ministra de Transición Ecológica y la intervención de la de la del Gobierno y que supone un importe de inversión para León, para la zona del Bierzo, de 70 millones 625 mil 189,06. Lo que he hecho es dar cuenta al consejo de dicha suscripción del convenio. El segundo acuerdo es un acuerdo ya propio de hoy, es el acuerdo por el que se autoriza una aportación dineraria a la Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León para financiar infraestructuras en los espacios naturales de Castilla y León. Es un importe global de 3 millones 950 mil euros que van destinados para Ávila, para las mejoras en la plataforma, Pozo de las Paredes y Refugio del Rey, 500 mil euros. Para Burgos, mejora del espacio público y del uso público del Parque Natural Sabinares de la Arlanza, la Yecla, 150 mil, que se une en cuanto a la Yecla a otro acuerdo que posteriormente relataré, y en el Parque Natural de Montes o Barenes-Alanza de Ornil, otros 200 mil euros. Para León, una senda, la senda BTT, bicicleta de montaña en el Monumento Natural de las Médulas, recuperando un canal romano, 450 mil euros, y otras mejoras en equipamientos de uso público de la red de áreas naturales protegidas de la provincia de León, como es la ruta ornitológica en Almanza, 60 mil euros, y un observatorio astronómico en Valporquero, 40 mil euros. En Palencia, carta europea de turismo sostenible en el Parque Natural Montaña Palentina, un millón de euros, que va cofinanciado con otro millón de euros de la Diputación. En Salamanca, la creación y mejora del equipamiento del Parque Natural Las Batuecas Sierra de Francia, el Meandro del Melero, que son 300 mil euros. En Segovia, mejora de la señalización, equipamiento de uso público del Parque Nacional y del Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama, 450 mil euros. Para Salamanca, Zamora, Valladolid, Burgos y Soria, un paquete de medio millón de euros para la homologación y mantenimiento de la senda del Duero GR14 y otros senderos en el ámbito de espacios naturales protegidos de dichos territorios. Y para León, Palencia y Zamora, la creación de miradores, señalización y puntos de observación con una inversión de 300 mil euros. En total, repito, un acuerdo de 3 millones 950 mil euros en este segundo acuerdo. Como tercer acuerdo, es un acuerdo por el que se autoriza la aportación dineraria a la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León para la construcción de equipamientos de uso público en espacios naturales protegidos de las provincias de Ávila y Soria. Son 450 mil euros, destinados 225 mil a la construcción de un mirador en el puerto del Pico en el Parque Regional Sierra de Gredos y otros 225 mil para la mejora del equipamiento de uso público en el Parque Natural Caño del Río Lobos. El siguiente acuerdo, que es el cuarto acuerdo, el primero fue una comunicación. Como digo, llevamos dos acuerdos y una comunicación. Este es el tercer asunto, el cuarto asunto, tercer acuerdo, perdón. Es un acuerdo por el que se autoriza una aportación dineraria a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, Somacil, para la construcción de un punto de información y centro de visitantes del Parque Natural Sabinares de la Arlanza de la Yecla. Ya saben que es un parque natural recientemente declarado por las Cortes de Castilla y León. Y vamos a hacer una inversión de 1 millón 732 mil euros, que se suma a esos otros 150 mil del acuerdo anterior, que hacen un total de 1 millón 882 mil euros de inversión. El siguiente acuerdo, que es el número 5 de los asuntos tratados y el cuarto acuerdo efectivo, porque el primero fue una comunicación, insisto, es un acuerdo por el que se autoriza la concesión de una aportación dineraria a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, Somacil, para financiar diversas actuaciones en la provincia de León. Son 3 millones 150 mil euros desglosados en la construcción de un centro logístico de biomasa forestal en La Bañeza, 1 millón 150 mil euros. La restauración de la explotación de Calizas, Peña del Rego, en Carucedo, 1 millón 450 mil euros. La ejecución de una senda al margen derecha del río Duerna en La Bañeza, 300 mil euros. Y mejoras en el acceso a Sosas de la Ciana, Villablino, que es un camino que une Sosas y Robles de la Ciana, 250 mil euros. El asunto número 6, acuerdo efectivo número 5, es uno por el que se autoriza la aportación dineraria a la Sociedad Pública, Somacil, para financiar diversas actuaciones en materia de abastecimiento de agua potable y de depuración de aguas residuales. El total del acuerdo es 1 millón 150 mil euros, que van destinados a la depuración en el Parque Natural de las Batocas y Sierra de Francia, en Salamanca, 200 mil euros. Al abastecimiento de los municipios de Fuente Cantos, Buitrago y Fuente El Saz de Soria y al municipio de Arcos de Jalón en Soria, 750 mil 13,60 euros. Y al proyecto de depuración de los municipios de 500 a 2 mil habitantes, 196 mil 986,40 para la provincia de Zamora. En total, repito, 1 millón 150 mil euros. El asunto número 7, acuerdo efectivo número 6, es aquel porque se ha autorizado una aportación dineraria también a Somacil, a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Mediamiento de Castilla y León, para financiar diversas actuaciones en relación con la cúpula de la energía de Array. Las cúpulas de la energía son 5 millones de euros de aportación, que son otros 4 millones y medio, que, como saben, fue objeto de un acuerdo de 21 de diciembre del año 2020, más otro medio millón de euros que es a cargo de la entidad pública Somacil, que hace un total de inversión inducida de 10 millones de euros, repito, de los cuales 5 millones ha sido el acuerdo de hoy. El acuerdo número 8, efectivo número 7, es un acuerdo por el que se autoriza una aportación a la misma sociedad pública Somacil para financiar la mejora del operativo de incendios forestales. Son 4 millones de euros destinados a mejorar las aplicaciones informáticas, elementos tecnológicos y otras mejoras en las instalaciones del centro de control de calidad de carreteras al uso que se va a dar al centro de sanidad forestal. Por lo tanto, tres objetos, que son operativo de incendios, control de calidad de carreteras y centro de sanidad forestal. El acuerdo número 9, efectivo número 8, es un acuerdo por el que se autoriza una aportación dineraria a la Fundación, en este caso de Patrimonio Natural de Castellón, para financiar distintas infraestructuras en el medio natural. Son 6 millones y medio que van dirigidos a financiar la gestión integral de todas las actividades, servicios y equipamientos de las 28 casas del parque, cinco centros temáticos, tres centros de recuperación y recepción de animales silvestres, el complejo del PRAE en Valladolid y cinco aulas del río, así como el funcionamiento de la red de cámaras de incendios forestales que tenemos instaladas en Soria, en Sanabria, Zamora y en el Bierzo, en León. Y el acuerdo número 10, efectivo número 9, porque reitero, el primero fue una comunicación, es aquel porque se autoriza al consejero de Fomento a formalizar un convenio específico con el Instituto de la Transición Justa y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para la ejecución de un importante proyecto, que es el proyecto de depuración en el espacio natural en la montaña palentina. Hablamos de una inversión total de 4.390.421,34, de los que la Junta de Castilla y León hoy aprobó aportar 2.316.901,28 euros y hay una aportación del Instituto para la Transición Justa de 2.073.520,06. El global de estos acuerdos, de estos nueve acuerdos efectivos, se une a los acuerdos adoptados en el Consejo del día 23, del pasado día 23, son otros 16, y he dado cuenta de las distintas cofinanciaciones que llevan algunos de los acuerdos que suponen entre los 16 acuerdos del Consejo del día 23 y los nueve acuerdos del día 28 de hoy, una inversión total de 87.283.041,64 euros, que de aportación de la Junta con una inversión inducida de 136.265.587,28 euros. Provincializados, que di cuenta también de las distintas actuaciones provinciales, supone una inversión para la provincia de Ávila de 10.886.349,60 euros de aportación de la Junta de Castilla y León y una inversión total asociada de 18.710.668,30 para la provincia de Burgos es una aportación de la Junta de 4.500.000 y una inversión total asociada de 9.935.472, para la provincia de León 7.028.763,28 euros, con una inversión total asociada de 7.445.134,69 euros, para Palencia 5.551.820,21 euros, de aportación de la Junta y una inversión total asociada de 11.862.697,40 euros, para Salamanca una aportación de la Junta de 15.750.018, con una inversión total asociada de 24.923.357,33 euros, para la provincia de Segovia una inversión de la aportación de la Junta de 4.142.826,89, con una inversión total asociada de 4.142.826,89, no lleva cofinanciaciones, y para la provincia de Soria son 8.330.703,08 de aportación de la Junta, con una inversión asociada total de 17.005.236,40 euros, para Valladolid 3.511.899,47 euros, que coincide la aportación con la totalidad de la actuación, y Zamora, finalmente, una aportación de la Junta de 9.734.199,40 euros, y una inversión total asociada de 17.311.185,52 euros, hay varias partidas genéricas que afectan a todas las provincias, que es un total de aportación de la Junta de 17.846.461,93, con una inversión total asociada de 21.417.098,52, reitero, en total 87.283.041,84 de aportación de la Junta y 136.265.587,28 de total inversión asociada. Muchas gracias, consejero. En definitiva, ven ustedes que ha habido un esfuerzo muy importante en términos de inversión, lo que aquí se señalaba, estos 87 millones de euros aprobados por la Junta de Castilla y León, que generan en colaboración con otras administraciones 137 millones de euros. Si añadimos los 70 millones de euros de la dación de cuentas relativas a la transición justa, estamos hablando de 207 millones de euros de inversión en estos consejos de gobierno. Asimismo, hemos analizado en el Consejo de Gobierno los datos últimos que hemos conocido en algunos aspectos, en particular el periodo medio de pago a proveedores. Según los últimos datos hechos públicos recientemente en el mes de octubre, este periodo medio de pago a proveedores cae en Castilla y León un 9%, una reducción en el periodo de pago a proveedores, que es el doble de lo registrado en el ámbito nacional, esa reducción, y nos sitúa en 25 días de media de pago de las facturas, claramente por debajo de la media española. Y hemos analizado también los datos recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en que sitúan a Castilla y León en el tercer trimestre del año como el cuarto destino favorito en España, solo por detrás de Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, en términos de destino turístico, que son estas comunidades autónomas, claramente comunidades de sol y playa, lo que nos permite consolidarnos como la primera comunidad en destino de interior desde el punto de vista turístico y a la vez adelantado por primera vez a otras comunidades autónomas, claramente vinculadas al destino de sol y playa, que han tenido menos visitantes que nuestra propia comunidad autónoma. Y en tercer lugar, y antes ya de estar atentos a sus preguntas, hoy el presidente de la Junta de Castilla y León se ha reunido con el Consejo del Diálogo Social, con COE Castilla y León, con Comisiones Obreras, con UGT. Refleja claramente nuestro compromiso por el diálogo en Castilla y León, el diálogo institucional, el diálogo también, en este caso, con los agentes sociales y económicos, que tienen un papel muy relevante desde el punto de vista del empleo, de la creación de puestos de trabajo. Se ha dado prórroga a los acuerdos en materia de migraciones, lo que va a beneficiar a los 143.000 personas extranjeras que tenemos en nuestra comunidad autónoma, asegurando el acceso de esta población a los servicios básicos, favoreciendo su integración efectiva, facilitando también su integración laboral y la participación en el conjunto de la sociedad. La Junta de Castilla y León cree firmemente en el diálogo social como instrumento para favorecer el empleo, para favorecer la prestación de servicios públicos en el territorio y para favorecer, en definitivamente, la participación, la propuesta de agentes sociales y económicos de sindicatos y empresas en las actividades públicas de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, determinando una política abierta y una política de diálogo en la toma de decisiones en Castilla y León. Y, sin más, pues estamos a su disposición para las preguntas que ustedes estiven oportuno formular. Sí, buenos días. Le quería preguntar, con los últimos datos de la evolución de la pandemia, 6.500 positivos en la última jornada, la incidencia casi en 2.000, ¿se ha planteado en el Consejo de Gobierno adoptar algún tipo de medida restrictiva en el próximo Consejo de Gobierno, como ya han hecho otras comunidades autónomas limítrofes? Gracias. Bueno, primero lo que hacemos es agradecer a las personas de Castilla y León su comportamiento, su responsabilidad individual todo este periodo, que están demostrando que están desde su punto de vista y desde el punto de vista del Gobierno, pues una actividad claramente proactiva en relación con la protección ante el virus. A partir de ahí, lo que se constata en esta sexta ola es que los datos de incidencia no son los únicos a tener en cuenta la toma de decisiones. Es verdad, como usted señala, que los datos de incidencia son particularmente altos, pero hay que verlos en el contexto general del volumen de personas que se incorporan a los hospitales o que van a las UCI. Y aquí la evolución no tiene el mismo ritmo de crecimiento y, por tanto, hay que valorar los datos en su conjunto, no solo la incidencia, sino también la ocupación hospitalaria y la ocupación de UCI, que está teniendo una evolución claramente menor. Mañana se ha convocado al consejero de Sanidad y al resto de consejeros autonómicos por parte del Gobierno al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, el miércoles seguramente se debatirán asuntos. No sabemos si la propuesta del Gobierno llevará la toma de decisiones en algún sentido u otro. Lo que haremos en Castilla y León el jueves es convocar a esta comisión de expertos que tenemos en nuestra comunidad autónoma y, en su caso, que puedan valorar la situación y los acuerdos que se hubieran podido tomar en la víspera en esa comisión interterritorial, en ese Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y, en su caso, que nos presenten el informe con sus iniciativas o propuestas en relación con la situación que estamos atravesando. Sí, perdón. Usted la semana pasada nos comentó que su estrategia pasaba por implementar la vacunación y los rastreos. Sin embargo, el mismo día que ustedes nos contaban eso, ponían en marcha un protocolo para que los propios positivos se encargasen de efectuar el autorrastreo de sus contactos. Me gustaría hacerle tres preguntas. La primera es por qué piden ustedes 120 rastreadores al ejército si no están rastreando, si se están ocupando los propios contagiados. La segunda pregunta es si considera que los murcianos, los navarros o incluso los madrileños no son dueños de sus vidas, ya que están tomando decisiones que Castilla y León no toma precisamente porque cree que debemos ser dueños de nuestras vidas. Y también le quería preguntar si considera que las 100 personas que están, más de 100 personas ya, que están en la UCI son dueñas de sus vidas en este momento. Gracias. Sí, en relación con las cuestiones que usted planteaba, efectivamente, nosotros hemos hecho un hincapié en acelerar la campaña de vacunación. Esta es una prioridad para nosotros. Castilla y León está encabezando en este momento, junto con alguna otra comunidad autónoma, el porcentaje de personas vacunadas ya de dosis completas. En el caso de nuestra comunidad autónoma, respecto de la población de más de 12 años, tenemos ya vacunados con las dos dosis el 93% de la población. Es un dato extraordinariamente alto, no solo en el contexto nacional, sino también en el contexto internacional. Y respecto de la vacunación de la tercera dosis para las personas de más de 60 años, el porcentaje alcanza ya el 84% de personas vacunadas. Son datos que reflejan la clara disposición de las personas de Castilla y León a recibir la vacuna y el adecuado funcionamiento del sistema sanitario en inocular estas vacunas. Desde aquí, por tanto, hacemos un doble agradecimiento a los profesionales sanitarios que están desarrollando exitosamente esta campaña de vacunación. Y también un agradecimiento a las personas de nuestra comunidad autónoma que ven en las vacunas resolución y que tenemos un alto porcentaje desde ese punto de vista de vacunación, lo que efectivamente está haciendo una evolución muy diferente en relación con el número de personas afectadas respecto de las que son ingresadas o están en UCI. Plantea usted también las personas que están trabajando en el rastreo en nuestra comunidad autónoma. Efectivamente, se ha realizado un refuerzo especial en este sentido y en la actualidad, con datos al día de hoy, tenemos 645 rastreadores, de los cuales 348 son propios directos de la Junta de Castilla y León y 297 de las Fuerzas Armadas. Desde aquí, por tanto, también hacemos un agradecimiento a todos los rastreadores y especialmente al Ejército que ha puesto a disposición a estas 297 personas que hacen un total de 645 rastreadores. Esto certifica algo que usted también planteaba, que estamos haciendo una campaña muy específica de rastreo en nuestra comunidad autónoma y que, sin duda, esta campaña la queremos ver reforzadas. Sí que les digo a este respecto que, lógicamente, seguimos trabajando en la línea, en primer lugar, de disponer de puntos fijos de rastreo en Castilla y León para facilitar, además, la realización de estos test y que se sigue trabajando activamente y espero que les podamos informar en breve en la contratación de estas unidades móviles de rastreo, de cuya información y detalle le podremos informar también en los próximos días. Perdón, creo que no ha entendido mi pregunta. Mi pregunta es por qué ustedes tienen en marcha un protocolo para que los propios positivos efectúen el rastreo de contactos, por qué a los positivos se les está dando un papel en el que se indica que deben efectuar ellos el rastreo de sus contactos. Esa es la pregunta, no cuántos rastreadores tienen, sino por qué rastrean los positivos, porque los documentos están publicados, los tienen ustedes en su web y los ha publicado el diario .es. ¿Me puede contestar a eso? Bueno, yo lo que le contesto, lógicamente, es que tenemos un número de rastreadores ciertamente importante que realizan su trabajo y que, además, cualquier colaboración ciudadana en este ámbito es bienvenida. No, pero es que los ciudadanos no están colaborando, es que se les está indicando que el rastreo lo tienen que hacer ellos, no es una colaboración, es una obligación que se les está imponiendo. ¿Me puede decir por qué? Bueno, yo le digo que tenemos 645 rastreadores. Si estos rastreadores no realizarán su tarea, no tendrían ninguna función. Efectivamente, es una función de rastreo que, además, vamos a incrementar, como le digo, con la realización de nuevos test, como les hemos comentado, que es una prioridad para nosotros. La campaña de vacunación, los rastreos y la realización de test. Yo quería preguntarle respecto a las comunidades autónomas limítrofes. En un anterior consejo de gobierno se le preguntó por qué se iban a poner en contacto con ustedes para que hubiera una decisión única, como finalmente ha sido por parte de esas autonomías, para actuar, para que no tenga un coste de ningún tipo y que todas decidieran. Han decidido todas, pero Castillo y León, no sé si es que no les han llamado, no han querido sumarse y, en todo caso, ¿qué lectura hace de que comunidades limítrofes con incidencias muy similares y datos de UCI muy similares a Castillo y León tomen medidas y nosotros no? Gracias. Bueno, la primera lectura es evidente, que es que existe una falta de coordinación hasta este momento por parte del gobierno, que está obligando a las comunidades autónomas a que sus iniciativas puedan ser a su vez diferentes entre sí. Y cuando usted pone de manifiesto que hay comunidades autónomas que incluso tienen que dialogar y poner iniciativas comunes, lo que certifica es que lo que falla es ese mecanismo de coordinación. Nosotros creemos en la coordinación. Uno de los principales ámbitos de mejora que el presidente de la Junta de Castillo y León planteó en la última conferencia de presidentes es la necesidad de que esa conferencia de presidentes llegara a acuerdos y llegara a acuerdos para el ámbito conjunto nacional. Mañana hay un consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud y vamos con la idea de favorecer acuerdos y también que escuchar al gobierno qué mecanismos o qué decisiones o qué instrumentos de coordinación o de mejora de la coordinación plantea. Y, por tanto, en relación con ese asunto, nosotros lo que haremos es, teniendo en cuenta la situación de Castillo y León, teniendo en cuenta las decisiones que se planteen y se determinan en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, convocar a los expertos el jueves y, por tanto, escuchar su opinión y, en ese sentido, avanzar en la toma de decisiones que sean pertinentes en relación con las circunstancias y condiciones de nuestra comunidad autónoma. Sí, hola, buenos días. La semana pasada ya nos comentaban que la intención que tenían era convocar a los expertos. Sobreentendimos que les iban a convocar de manera inmediata. Ahora, esta semana, nos dicen que les van a convocar el jueves. Lo que quiero saber es si me puede confirmar usted si esa convocatoria se ha hecho y si se ha hablado con los expertos o se les ha indicado que el jueves hay una reunión. Y luego, sobre el tema de las UCIs, que comenta usted que los contagios no están teniendo la traslación a hospitalización y UCIs, Castilla y León está en riesgo alto con cinco provincias, vamos, está en riesgo muy alto con cinco provincias, las UCIs de cinco provincias en riesgo muy alto y los pacientes de UCIs han pasado del día 23, que eran 90, a 101 ayer. No sabemos el dato de hoy. No sé si consideran razonable esa situación de las UCIs de la comunidad. Esa es la pregunta. ¿Si consideran que es razonable que se puede mantener esa situación en las UCIs de la comunidad sin tomar ningún tipo de medida? Bueno, cualquier persona que está hospitalizada o que está en UCI para la Junta de Castilla es un problema y un elemento a considerar. Yo no he dicho que sea razonable. Lo que sí que he dicho es que el porcentaje de evolución y de crecimiento de los contagios no está siendo el mismo respecto del porcentaje de crecimiento de las hospitalizaciones y de las personas que están en UCI. Y esto pasa en Castilla y León y también muchos expertos de ámbito autonómico nacional e internacional lo certifican, que están planteando que esta ola tiene unas condiciones y unas características diferentes de las olas anteriores. Incluso en algunas entrevistas muchos de los medios de comunicación han venido planteando que esta ola es diferente de ese punto de vista a las anteriores. Si el consejero ha convocado o va a convocar a los expertos, en este momento no tengo ya la información de si lo ha hecho ya, pero su idea es hacerlo y, por tanto, también llevar a esa reunión de los expertos no solamente los datos actualizados, sino también las decisiones o planteamientos que se hubieran podido considerar en esa reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y, por tanto, la idea es convocar a los expertos, tener una reunión el jueves. No les puedo confirmar en este momento si la carta de convocatoria ha salido o va a salir con carácter inmediato. Buenos días. Yo le quería preguntar… Bueno, nosotros lo que estamos planteando es el acelerar la campaña de vacunación. Ustedes ven que ya hemos superado en Castilla y León los objetivos que se planteaban de vacunación para el conjunto nacional. En la última conferencia de presidentes, el presidente del Gobierno planteó acabar este año con el 80% de la población con esa tercera dosis de la que era de referencia. En Castilla y León estamos ya en el 84% y no acabó el año. Y, por tanto, si llegaran más vacunas, más vacunas pondríamos y podríamos acelerar ese ritmo de vacunación que nuestro deseo. Tenemos personal para poder vacunar y tenemos también personas que han entendido claramente que la vacunación es una solución. A este respecto hay una cuestión. Uno de los temas que planteó el presidente del Gobierno es la posibilidad de disponer de unidades móviles de vacunación y que las comunidades autónomas pudiéramos solicitar aquellas que consideráramos convenientes. Planteo un total de 150 para el conjunto nacional y les confirmo que en este ámbito del deseo de fortalecer esa campaña de vacunación lo que ha hecho el consejero de Sanidad es solicitar 30 de estas unidades móviles para nuestra comunidad autónoma, que es también lo que creemos que nos podría corresponder en función de nuestra situación de dispersión y de territorio también para acercarnos en esa campaña a todo el ámbito territorial de nuestra comunidad autónoma. Yo supongo que la decisión del Gobierno se haga en los próximos días. No sé si tampoco todas las comunidades autónomas ahora han solicitado estas unidades móviles de vacunación. Nosotros, como les digo, hemos solicitado estas 30 que creemos que nos pueden fortalecer en esa campaña de vacunación y, por tanto, esa también será nuestra petición y nuestra posición mañana para esa reunión del Consejo Interterritorial. Por lo demás, acudimos con el ámbito de llegar a acuerdos y de intentar que haya el máximo nivel de coordinación en ese tipo de reuniones y de escuchar los planteamientos que tenga que hacer el Gobierno de España. ¿Disponen del dato actualizado de cuál es la incidencia de la variante Omicron en Castilla y León y cuál ha sido la evolución en estos últimos días de esa incidencia en Castilla y León? Pues de los datos de cálculo que se tienen segmentados en términos de población, en el caso de Castilla y León la variante Omicron estaría en el entorno del 24% del total y el resto hasta el 76% correspondería a la variante Delta. Esto es un dato un poco inferior de esta variante en términos de porcentaje respecto del conjunto nacional, pero sí que se está viendo en términos de secuenciación un crecimiento muy elevado, muy acelerado de la variante Omicron que hace pensar que en los próximos días la expectativa es que esta variante se pueda convertir en mayoritaria en nuestra comunidad autónoma. Sí, usted ha dicho que el jueves se reunirá el comité de expertos, que el viernes podría elaborar ese informe y dárselo a ustedes. No sé si ya llegamos un poco tarde para el tema de Nochevieja, si se han plantado establecer algunas medidas para límites de aforos en cotillones o demás, porque el viernes ya es Nochevieja y si no se hace nada pues estas fiestas están totalmente permitidas. Bueno, estas fiestas que usted plantea tienen una regulación que tienen que cumplir los organizadores, tanto de distancia social como de la obligación de tener mascarillas al momento del consumo y por tanto esta es una regulación que sigue plenamente vigente y también en el ámbito en el que algunos de estos, bueno, estas convocatorias con más personas puedan requerir de algún tipo de instalación municipal. Los ayuntamientos tienen la responsabilidad de asegurarse en las cesiones, en su caso, que no son muchas en nuestra comunidad autónoma de instalaciones de ámbito municipal, también el garantizar el cumplimiento de toda la normativa. Nuestra idea es que no se trata solo de un día, sino de abordar la problemática en su conjunto y por tanto desde aquí hay que recordar la obligación de cumplir una serie de normas y también agradecer y recordar a la población en general la necesidad de abordar cualquier tipo de iniciativa de estas características desde la responsabilidad individual y por tanto evitando aglomeraciones, evitando superar en ningún momento la distancia de seguridad y por tanto también tener la mascarilla siempre puesta cuando no se pueda garantizar esta distancia de seguridad. Desde aquí llamamos por tanto a la responsabilidad del conjunto de los ciudadanos y recordamos a los organizadores de cualquier tipo de evento de estas características que están obligados a cumplir toda la normativa y restricciones en materia de seguridad que está actualmente vigente. Me gustaría saber cuál va a ser el papel de los expertos después del último informe que redactaron del que apenas se cumplieron medidas no sanitarias, o sea las medidas epidemiológicas y las no sanitarias no se aplicó ninguna. ¿Se va a tener en cuenta el informe en su totalidad? ¿Lo que les parezca? ¿No? ¿Qué van a hacer con los expertos? El informe de los expertos y el papel de los expertos es el que les corresponde. Analizar la situación de la enfermedad de nuestra comunidad autónoma, analizar cuáles son las decisiones del Consejo Interritorial, conocer las capacidades de actuación de nuestra comunidad autónoma y en su caso proponer iniciativas a realizar en las próximas semanas y en los próximos días. Ya sabemos cuál es su papel, pero ustedes van a tener en cuenta lo que digan, o sea, esas iniciativas que van a proponer, como ha pasado con anteriores situaciones en anteriores solas, prácticamente se calcaban o no, o va a ser una mera referencia. Gracias. Bueno, entonces vamos a escuchar a los expertos y los expertos formularán sus propuestas y lógicamente a partir de esas la Junta de Castilla y León decidirá sobre la base del informe de los expertos. ¿Vería factible, como en otras comunidades como Madrid, que se redujera el tiempo de cuarentena a cinco días como se ha hecho en Estados Unidos para así agilizar un poco las cosas? Pues no se ha valorado expresamente en el caso de Castilla y León, pero este es un asunto que si la decisión es del Consejo Interterritorial es lo más razonable. No parece coherente que cada comunidad autónoma establezca un tiempo diferencial para su territorio distinto en función de la decisión individual de cada cual. Sería positivo que el Consejo Interterritorial tomara una decisión homogénea para el conjunto nacional respecto del tiempo de las cuarentenas. Como veo que no ha contestado a la pregunta y usted dice no conocer el protocolo y yo lo tengo delante, se lo voy a leer, porque es el que ustedes han facilitado a sus sanitarios para el manejo de casos. Lo que dice este protocolo es que si el resultado del test de antígeno rápido que se practica es positivo, se indicará aislamiento al paciente y el paciente realizará el listado y la llamada a sus contactos estrechos para informarles de las recomendaciones pertinentes, entre paréntesis, hoja de recomendaciones para el contacto estrecho. Ustedes no están rastreando. Ustedes están diciendo a los positivos que rastreen. Por favor, me explica por qué, qué problema hay con los rastreadores. Tenemos, como lo digo, 645 rastreadores y yo no soy quien para poner en tela de juicio el trabajo profesional de esos 645 rastreadores, muchos de los cuales además son del Ejército y realizan un trabajo homogéneo en el conjunto nacional y le aseguro que confiamos en ellos y le aseguro que lo realizan bien. A partir de ahí, las personas que dan positivo tienen la obligación de confinarse y las personas que sean convivientes o que tuvieran riesgo de haber sido contagio, pues tienen la obligación de acudir a realizarse los correspondientes test diagnósticos que determinen, lógicamente, su situación desde el punto de vista sanitario. Una cosa no es incompatible con la otra. El trabajo de los rastreadores con la obligación de la responsabilidad individual del conjunto de las personas de Castiglione. Se lo digo de otra manera. A los positivos no se les pide un listado de contactos estrechos, de manera que los rastreadores no pueden rastrear. Son ellos mismos los que elaboran ese listado y llaman. No pasan un listado a rastreadores. Se lo estoy diciendo porque me lo están contando los propios positivos y porque les dan esa hoja que yo le acabo de leer. Bueno, es que no podemos volver a contestar la misma respuesta que le da otra vez. Yo le puedo desde aquí agradecer el trabajo de los rastreadores, el importante número que tenemos en Castiglione, que están realizando una muy buena tarea al servicio de la población y poner de manifiesto que la responsabilidad individual también es importante desde el punto de vista del aislamiento de aquellas personas que hayan dado positivo. Sí, insistiendo un poco en la pregunta que le hacía antes, aunque se llegue mañana a una forma de unificar el tiempo de las cuarentenas, ¿Castiglione sería partidaria de mantenerlo como está o de reducirlo? Bueno, ahora hay varios debates científicos encima de la mesa. Este es uno. Y luego he visto que hay algunos países europeos que incluso han tomado la decisión de adelantar el tiempo de vacunación no a los seis meses, sino a los tres meses. Por tanto, aquí tienen que ser los científicos los que orienten las decisiones y el Consejo Interterritorial los que quizás tengan que tomar una decisión común para el ámbito nacional. Yo, como portavoz del Gobierno autonómico, no me atrevo a tomar una decisión respecto de cuál es el periodo ideal de aislamiento de las personas que han dado positivo. Esto es algo que corresponde a la comunidad científica y que corresponde a la toma de decisiones al ámbito de los responsables públicos y, si es posible, en coordinación de todas las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Sí, portavoz. Hace al anterior portavoz al que le precedió en el cargo, al señor Igea, le preguntamos hace unas semanas si consideraba que la comunidad, tal y como estaban los indicadores de la pandemia, encajaba dentro de la catalogación oficial de riesgo controlado que se puede ver en la página de la Junta cuando uno entra a buscar información del coronavirus. Yo no sé si ustedes se han planteado de alguna manera cambiar esa catalogación, que es menos que el riesgo bajo, o sea, estaría entre la nueva normalidad y el riesgo bajo. Y si a usted le parece, a la Junta le parece, que la situación que tiene hoy la comunidad es de riesgo controlado. ¿Encaja en esa definición de riesgo controlado? La definición la tienen que dar los técnicos, los profesionales, la Dirección General de Salud Pública. Lo que sí que decimos es que el nivel de contagio y de incidencia es elevado, pero que el nivel de UCI y de hospitalización no corresponde en su crecimiento al mismo nivel que lo que es la incidencia. Y de ese punto de vista tienen que ser los técnicos, los profesionales quienes quieren determinar la catalogación. En todo caso, para nosotros lo importante son las medidas que se tomen y sea cual sea el nivel de catalogación, hacemos un llamamiento al conjunto de la población a la responsabilidad, a tomar todas las medidas de precaución que son sordadamente conocidas por el conjunto de los ciudadanos y, por tanto, a extremar toda actividad en relación con la distancia social y con el uso de la mascarilla cuando no se puede garantizar esa distancia social. Hoy ha habido 6.587 contagios que se suman a en torno a 4.000 que ha habido cada uno de los días del Puente Navideño, los 5.000 del jueves y los 4.000 y pico del anterior. Normalmente hay una cadencia desde que empiezan los contagios hasta que luego se traslada a los hospitales, que suelen ser como 10 días. No hace prever esto una explosión de hospitalizados mayor, teniendo en cuenta que ya tenemos esos ciento y pico, casi 500 en total, en nada. En la primera semana de enero, como sucedió el año pasado, cuando empezamos la Navidad, apenas había incidencia y luego se multiplicó por 12 en pocas semanas. No sé si hay alguna previsión sobre esto o lo tienen en mente. Bueno, es difícil hacer previsiones porque es verdad lo que usted señala, que el número de incidencias es elevado, el número de contagios es alto, lo cual lleva a extremar todo tipo de actuaciones en ese sentido, pero que, a diferencia de otras olas, el porcentaje de personas que son afectadas y que acaban en hospital o en UCI, parece que son, con otros ratios, claramente menores a lo que hemos vivido en las cinco olas anteriores y, por tanto, es difícil hacer extrapolaciones basándose en la experiencia anterior, cuando los datos y las circunstancias son diferentes en esta ocasión en términos de porcentajes de personas que acaban en hospitalización como consecuencia de haber contraído la enfermedad. Muy bien, pues si no hay más preguntas en la sala, damos paso a los periodistas, medios de comunicación que nos siguen por videoconferencia. Comenzamos con Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Adelante, Encarna. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle en primer lugar al portavoz, porque se está hablando de los datos de hospitalización como los que fuesen ahora mismo los únicos o los verdaderamente importantes, pero no sé si les preocupa o si han pensado en la avalancha de bajas médicas, que seguramente ya se están produciendo y que, bueno, puede ser que en unos días afecten a todos los sectores económicos de la comunidad. Y, en segundo lugar, quería preguntarle al consejero de Fomento por la inversión de cinco millones de euros que se ha aprobado en las cúpulas de la energía. Se habla de unas actuaciones previstas y es que yo no he llegado a comprender la última que se menciona, el último párrafo. Se habla de un incremento de las necesidades de espacio. A las del Centro Superior de Formación del Profesorado se han añadido las del Servicio Público de Empleo en Castilla y León. No sé si me lo puede explicar un poco mejor, si es que está previsto que estos dos servicios se implanten en una de las cúpulas. No sé, que me lo explique un poco. Gracias. Pues sobre la primera cuestión, evidentemente, se aumenta la incidencia, aumentan los contagios y aumentan también las bajas. Es una consecuencia del proceso que tiene sus consecuencias económicas. Pero aquí lo que nos interesa, sobre todo, es la consecuencia sanitaria. Y, por tanto, de todo esto se deriva lo que hemos señalado, el llamar a los ciudadanos a la prudencia, a llamar a los ciudadanos a las decisiones de mantener distancias de seguridad y del uso de la mascarilla cuando esta distancia de seguridad no pueda ser garantizada. Sí, en lo que a mí respecta, efectivamente, lo que pretendemos es que las cúpulas no solo es terminarlas y terminar los espacios comunes y la urbanización, sino ocuparlas con una actividad que conlleve actividad económica, conlleve empleo y conlleve dinamización empresarial y de actividad de Garray, del Polígono y de Soria. Entonces, lo que dice el acuerdo, lo que apunta al acuerdo es que ya había la previsión de que el Centro Superior de Formación de Profesorado fuera a ocupar una de las cúpulas de energía y a ello se añade ese interés del Servicio Público de Empleo de Castilla y León para un nuevo centro de formación profesional que iría también instalado en las cúpulas y a ello se añade otros proyectos que estamos trabajando con distintos interesados y promoventes para ocupar todas las cúpulas posibles. Saben que nosotros queremos consolidar la estructura de los siete módulos, queremos actuar en los elementos comunes, dar estabilidad al conjunto y rehabilitar o terminar cinco de las cúpulas y, por tanto, darles ocupación. En esa ocupación están estos servicios públicos y también están otras iniciativas privadas que estamos trabajando y que, lógicamente, se irán anunciando a medida que estén consolidadas, no anunciar cosas que no estén con un documento firmado. Damos paso ahora a Begoña Rincón de Segovia-Eudaz. Adelante, Begoña. Hola, muy buenos días a todos. Con los datos de contagios de las últimas 24 horas, con 583 positivos en Segovia, no sé si valoran la posibilidad de tomar medidas provincializadas, dependiendo de la incidencia de cada provincia de la comunidad autónoma. Eso, por un lado. Y, por otro lado, también me gustaría preguntarles, porque la convocatoria de elecciones obligó a aplazar una reunión entre el presidente de la Junta y la alcaldesa de Segovia. Hay fecha para ese encuentro, entre otras cosas, porque sí va a hablar de infraestructuras sanitarias. Y también, al hilo de este tema, consultarles si están buscando alguna ubicación para la vacunación y para no tener que utilizar el pabellón Pedro Delgado, como se está haciendo hasta ahora, ya que el acuerdo para utilizar esa instalación deportiva finaliza el próximo 21 de enero. Gracias. Sobre la primera cuestión, que era si las decisiones se toman en relación con la incidencia en cada una de las áreas, efectivamente es un tema a considerar. De hecho, estas unidades móviles de test y de cribados a las que he hecho referencia reiteradamente en mi intervención, pues la idea es que puedan realizar sus tareas de test y de cribados específicamente en las áreas con mayor incidencia. Y, por tanto, será la Consejería de Sanidad la que determine la ubicación de las mismas y que determine, en su caso, la toma de decisiones individualizadas en relación con la incidencia de cada área territorial. El segundo de las cuestiones es la que tiene que ver con el compromiso de la Junta de Castilla y León con las infraestructuras sanitarias de Segovia. Reafirmamos ese compromiso. Se venía ya trabajando entre la Consejería de Fomento, como responsable en materia urbanística, la Consejería de Economía y Hacienda, como responsable en materia de patrimonio, y la Consejería de Sanidad, como responsable en asistida sanitaria en buscar la ubicación más adecuada para las nuevas ampliaciones y las nuevas unidades de ese hospital en Segovia. Este es un compromiso que, por nuestra parte, sigue plenamente vigente y, por tanto, en el momento en que tengamos ya concreta que tiene que ser en el entorno del actual hospital de Segovia el lugar más adecuado para las nuevas instalaciones, pues buscaremos los mecanismos que nos permitan disponer de las mismas y, por tanto, comenzar las obras y llevar a cabo su gestión y su puesta en servicio para el conjunto de los segovianos. En ese contexto también hay que ver este tipo de reuniones y, en la medida en que se puedan mantener, lógicamente, el presidente de la Junta de Castilla y León está abierto al diálogo con todas las instituciones, también las de ámbito local. Y, por último, ¿cuál va a ser el local más adecuado para prestar este servicio de vacunación? Si finalmente el ayuntamiento deja de ceder este polideportivo Pedro Delgado, al que usted hace referencia, pues hoy no estoy en condiciones de podérselo ofrecer y, sin duda, desde la delegación territorial le podrán dar más información al respecto. En la Gaceta de Salamanca se encuentra Javier Hernández. Adelante, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Bueno, quería primero hacer una pregunta por una duda que me ha surgido ahora durante la rueda de prensa, porque la pasada semana el presidente dijo que se iban a habilitar unidades móviles para realizar cribados, para la detección precoz, pero en la rueda de prensa hoy han hablado de unidades, de que se van a solicitar 30 unidades móviles para la vacunación. Incluso cuando le han preguntado por el rastreo también ha hablado de unidades móviles, entonces no sé si es una confusión o es que va a haber unidades móviles para todo eso, para rastreo, para cribados y para vacunación. Y la segunda pregunta tiene que ver con un problema que está habiendo a la hora de vacunar a los profesores. Como cada provincia organiza la vacunación un poquito con sus propias condiciones, será el caso de gente que trabaja afuera, no le vacunan en el lugar de trabajo porque no tiene la tarjeta domiciliada o la tarjeta en esa provincia, pero tampoco le vacunan en su propia ciudad porque está trabajando fuera. Entonces no sé qué solución se les podría dar a estas personas. Muchas gracias. Pues procurar explicar esto de las unidades móviles y ha sido culpa mía no haberlo aclarado. Hay dos ámbitos claramente diferentes. El compromiso que asumió la Junta de Castilla y León de poner en marcha estas unidades móviles para hacer test. Y, por tanto, en esta campaña de cribado, en donde vamos a acompañar disponer de unidades fijas para realizar test con estas unidades móviles que se puedan ubicar allí donde haya mayor nivel de incidencia. Esto sigue plenamente vigente y daremos información en los próximos días. Y otro ámbito diferente es la oferta que en la última conferencia de presidentes el presidente del gobierno de España hizo con medios propios del ejército de ofrecer a las comunidades autónomas 150 unidades móviles de vacunación y que ofrecía a las comunidades autónomas que pudieran solicitar esas unidades móviles. Yo no sé si todas las comunidades autónomas van a poder o querer solicitar ese servicio. Nosotros desde la Junta de Castilla y León sí lo hemos solicitado y lo que hemos solicitado son 30 unidades móviles de vacunación. Son cuestiones diferentes. Por un lado están las unidades móviles para los test y para el rastreo. Perdón, para los test y para el cribado. Y, por otro lado, estarían las unidades móviles de vacunación que serían aportados, según comentó el gobierno, por parte del ejército. Naturalmente, el rastreo se realiza desde unidades centralizadas porque básicamente es un rastreo telefónico. No exige la actividad presencial ni la vinculación concreta al territorio. No así en el caso de los test y las vacunas, donde lógicamente es fundamental la relación concreta y directa con la persona que es vacunada y la persona que es, en este caso, objeto de este test. Por tanto, conviviarían ambos elementos. Por un lado, nuestra campaña de vacunación, que en su caso podría haberse reforzado con esas unidades móviles de vacunación, de las cuales ofrecieron 150 para toda España y la Junta de Castilla y León pidió 30. Y, por otro lado, estas unidades móviles de test y de cribado, de los cuales pondríamos en marcha unidades fijas y unidades móviles, con el objetivo también de evitar, pues, lógicamente, la saturación de nuestros centros de salud, de nuestros centros de atención primaria, liberando, por tanto, a los profesionales de atención primaria para otras tareas que son, en este momento, muy importantes. Pues terminamos el turno de preguntas con César Fernández de León. Adelante, César. Hola, buenos días. Yo quería preguntar. Nosotros hemos publicado ayer una noticia según la cual el número de pruebas que se han realizado en la provincia de León en el último trimestre de este año son 45% inferior al último trimestre del año 2020. Y eso sucede cuando en los últimos días están sucediendo récords diarios de contagio. Quería preguntar a qué se puede achacar esta situación, que haya menos pruebas cuando están habiendo más contagios, si no había previsión de que a estas alturas del año hubiera tantos contagios. Y quería preguntar también si se puede garantizar a estas alturas que habrá test suficientes y personal suficiente. Y, en su caso, en el caso de que no lo hubiera, si se puede contratar a más personal para hacer pruebas a la cantidad de personas que están teniendo síntomas y, por lo tanto, están pasando por test o por pruebas de detección del coronavirus. Gracias. Gracias a usted. Naturalmente, el refuerzo de la realización de los test a través de estas unidades fijas y de las unidades móviles que se destinarían a los lugares de mayor incidencia llevaría aparejados no solamente los profesionales sanitarios para realizar los test, sino también los instrumentos y los elementos propios para estos test. Una cosa va unida a la otra y, por tanto, tendremos que dotarnos de abastecimiento y aprovisionamiento de estos test diagnósticos para que los profesionales puedan realizar esta tarea. Lógicamente, en la medida en que estamos pensando esta iniciativa, tiene un doble objetivo, que es el refuerzo de los test que realizamos y, en segundo lugar, liberar de esta tarea a los servicios de atención primaria, a nuestros centros de salud y consultorios locales, con el objetivo de que puedan centrar sus actividades en el resto de funciones que tienen encomendadas. Y esta es la idea que tenemos, el doble sentido de incrementar los test y el cribado y también la dirección concreta de centrar los servicios de atención primaria en otras funciones que pudieran ser compatibles con esta de la que estamos hablando. Pues muy bien, si no hay más preguntas en la sala, terminamos aquí la rueda de prensa. Muchas gracias.